Hola a todos y bienvenidos a Manualidades Yolancaru, el canal del sabor y de la creatividad. Si aún no me conocen, mi nombre es Yolanda. Bueno, pues el otro día me fui a Teddy. La verdad que yo hacía ya muchísimo tiempo que fui la primera vez y no había vuelto. Y encontré muchísimos papeles, chollos y alguna cosa más. Así que si no te quieres perder el vídeo, pues quédate conmigo, que voy a empezar por los chollos. Bueno, pues lo primero que cogí fueron estos cuatro conejitos de madera, que son de la Pascua a 0,50. Y bueno, encontré cuatro y me traje los cuatro. Ya los usaremos para alguna cosa. Por 50 céntimos, pues la verdad que están genial. Luego también encontré estos tres colgantes y también me los traje. Porque como han dicho también por ahí, algunas compañeras, esto nos sirve para hacer nuestros marcos. Y bueno, pues son de madera y están también súper bien, también a 50 céntimos. Encontré tres y me traje los tres también. Luego también me traje bolsas de celofán a 10 céntimos. Pues como veis, por 10 céntimos, ¿quién las dejaba allí? Me traje grandes y más pequeñas. También me traje estos conejitos, que también son de madera. Lleva cinco y esto me costó un euro. Como veis, es otro colgador que está súper chulo. Luego le vamos quitando los conejos y podemos hacer también alguna cosa. Ya se nos ocurrirá algo. También cogí estos dos paquetes de etiquetas a 50 céntimos. Que como veis, llevan conejos, zanahorias y en forma de huevo. La verdad que nos sirven también por un montón de cosas y por 50 céntimos. Pues está genial. Por dos paquetes. Otra cosa que me cogí fue esta bolsa. Que como veis, costaba 3,50. Me costó un euro y llevo un montón de pompones, frases, conejitos, no sé, limpia pipa. No sé, pues la verdad que me gustó bastante y me la traje también por un euro. Otra cosa que cogí fueron estas luces LED. Que me costaron 50 céntimos. Y para cualquier manualidad de Navidad o lo que sea, pues por 50 céntimos también me las traje. Luego también me cogí a 50 céntimos estas calabazas, arañas y murciélagos. Que para hacer los shaker, pues está súper bien. Y ahora que ya se va acercando Halloween, bueno, aún falta. Tiene que pasar el verano, pero antes que nos queramos dar cuenta, estamos en Halloween. También cogí estos cierres por 50 céntimos y llevan 2. La verdad que había más y ahora me arrepiento de no haber cogido más por 50 céntimos, la verdad. Pero bueno, solo cogí un paquete. Mira, también cogí con temática de Pascua. Lleva pollos, conejos y frases a 50 céntimos también para hacer los shakers. La verdad que esto de los chollos a mí me impresionó muchísimo. Yo estaba harta de ver vídeos y la verdad que cuando fui y los vi, todo lo que veía que me gustaba me lo cogí. También por 50 céntimos cogí este paquete que lleva Ailes y no sé qué más cosas lleva. Me parece que esto es para ponerlos. No tengo ni idea. Yo como tengo mis máquinas, pues por un euro. Lleva bastantes, estaba bastante bien también. Luego también cogí estos dos paquetes de huevos de Porespan por 50 céntimos. Que la verdad que también los vi muy bien de precio por 50 céntimos. Están genial por dos paquetes. Y lo último en chollos fueron estas bolas que son de la medida de, no sé si lo pondrá, pero estas eran de 80 o de 85. Y bueno, llevaba 3 por 50 céntimos y también está súper bien de precio. La verdad que muchas veces yo las compro una y me cuestan 50 céntimos o más. Bueno, luego me cogí estos pegamentos que lleva dos. La verdad que creo que me cogí otro paquete. Sí, me he cogido, lo que pasa que uno ya lo está utilizando, la verdad que para... La verdad que no tengo muy claro en cada... En cada pegamento pone el precio. Pero aquí pone un euro. Pienso que me costaría en los dos un euro, la verdad. Que me da igual que me costas en los dos un euro que cada uno un euro. La verdad que es un pegamento que me gusta bastante. Pega bastante bien. Para ser pegamento escolar está bien. También cogí este fuan o goma eva con pegamento. Que esto estaba en la sección de las cosas de cocina. Pero que esto nos sirve para hacer nosotros nuestro relieve en nuestros trabajos. Y me lo cogí. Me costó un euro. También me traje estas pajitas que son súper chulas. Y para hacer ahora algo para el verano me encantaron. A 0,75 y están chulísimas. Con foil. Chulísimas. También me cogí estos stickers en 3D que me encantaron. Y yo como casi nunca encuentro estas cosas pues es que me encantaron. Las hadas no pueden ser más preciosas. Ojalá hubiese habido más porque me hubiera traído más. Me costaron un euro y la verdad que están chulísimas. Son como si fuesen de plástico. Y estas en motivos de playa de marineras. Chulísimas. Esto también lo cogí de la zona de cocina. De la zona de cocina. Que como veis son etiquetas que pone made with love. Hecho con amor. Pues también me gustaron bastante para ponérselo a cualquier trabajo por detrás. Están muy bien. Y me costaron 0,75. Luego otra cosa que cogí que yo tampoco encuentro nunca nada de esto. Y me encantó. Fueron estas piezas de goma eva que como veis son de bebé, de niña y de niño. A un euro y están súper bien porque llevan de todo. Son ajeros, trajecitos. Pues están súper súper chulas. También me cogí estos sellos. Que como veis son las letras del abecedario. Y me costaron 2,75. No los he probado. Pero bueno, espero que vayan bien la verdad. Luego también me cogí este pegamento por probarlo. Es una cola blanca porque digo bueno, por un euro me lo eché. Tampoco lo he probado nunca pues lo probaré. Luego me he cogido los paquetes de encuadernadores en plateados y dorados. Estos ya los he abierto porque los he estado utilizando. Y pues van, pues bueno, encuadernadores normales, sencillos. Me costaron un euro. También me cogí estas dos bolsas de flores que son chulísimas. Me encantaron. A un euro y son de plástico. Están súper súper chulas. Estas incluso para hacer anillos de alambre nos sirven. Me encantaron. Luego también me cogí esto que la verdad que no sé cómo se llama. Pero es para cuando hacemos los agujeros. Por si no queremos poner ailes, pues poner esto en las hojas. Las refuerza y van bastante bien. Yo de esto casi siempre me compro también. Y luego por último me compré esta troqueladora. Que hace un borde súper bonito. Os voy a troquelar para que lo veáis. Mirad qué borde tan chulo que hace. Está súper chula. Y me costó la troqueladora 5,55. Ahora paso a enseñar a los papeles que la verdad que compré un montón. De los de 30,5 por 30,5 cogí este. Que la verdad que me encanta porque para hacer proyectos para niños. Pues está súper chulo porque casi siempre son todos colores así. Claros y demás. Pues este está súper chulo. De estos cogí dos. De estos cogí otros dos. Ahora os los enseñaré todos a cámara rápida. Veis, de dos y dos. Luego cogí de estos del circo. También cogí este. Que también los cogí en tamaño pequeño. Los del circo y los de las sirenas. Porque están muy chulos. Y este. Así que vamos a verlos. ¡Gracias! 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 Luego de los de 15 por 30 me cogí estos ocho. Pero la verdad que me cogí cuatro desde los de las máquinas de escribir y demás. Porque la verdad que me encanta. Yo quería encontrar estos y los de las hadas. Pero los de las hadas imposible. Así que como encontré estos y encontré cuatro me los traje todos para mi casa. Así que vamos a verlos de 15 por 30. ¡Gracias! ¡Gracias! y 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 luego de los de 14,8 x 21 cm cogí estos 6 pero este está repetido que la verdad que hay algunas personas que le he visto que este es con brillo pero el mío no el mío no lleva glitter así que venga vamos a empezar por ese y los vemos todos y 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 lo que me cogí fueron estas cartulinas en tamaño folio como veis lleva 100 me costaron 8 euros y lleva de varios colores y la verdad que las vi que estaban también muy bien así que nada si te han gustado mis compras en Teddy déjame tu dedito arriba suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo un besazo a todos adiós bueno y ahora como siempre te dejo otros cuatro vídeos que creo que te pueden interesar solo tienes que hacer clic encima de las imágenes y te llevarán directo al vídeo muchísimas gracias por ver mis vídeos un besazo a todos y que paséis una gran semana adiós